Los Tuzos estrena Nueva Piel Este es el jersey que ocupará el cuadridalguense para la temporada 2014-2015. Nike y el Club Pachuca retoman los tradicionales colores azul y blanco que simbolizan el espíritu Tuzo. Porque amar los colores del Pachuca no es solo una pasión, es una forma de vida.